Hola chicos, en este video de tutorial les vengo a enseñar cómo organizar las páginas en PDF Reader. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es solo darle clic a la herramienta de organizar páginas y aquí tendremos varias cosas que hacer. Al seleccionar una página podremos rotarlas, eliminar la página y agregar otra página. También podremos cambiar la ubicación de las páginas También podremos dividir una página, ¿cómo así? A nosotros darle clic en dividir, nos aparecerá esta opción que es para dividir la página en varias páginas pero eso nos creará un nuevo PDF donde ahí aparecerá la página dividida. Y aquí nos aparecerá más herramientas que es para imprimir una página en específico para poner transiciones de una página a otra etiquetar una página definir cuadros en la página y ponerle una numeración a las páginas Espero que te haya gustado el video que lo hayas entendido que lo más importante es suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima!